Ya lo anunciamos, conocemos todos que a partir del día primero de enero nuestro país estará iniciando el ordenamiento monetario y cambiario y por supuesto que al incrementarse los salarios también tenemos que conocer cómo será este adelanto del cual se ha estado conversando. Por eso tenemos ya la presencia de Enrique Fonseca, director comercial de Bandec en nuestra provincia de Granma y también Alexander González quien es además el jefe del departamento de banca-empresa en esta dirección provincial de Bandec. Ambos ya se han retirado sus nasobucos como está establecido y vamos entonces a iniciar por acá Enrique conversando acerca de cómo está preparándose ya Bandec para apoyar, para acoplarse, para complementar esta tarea de ordenamiento toda vez que el banco por supuesto es el que maneja las finanzas para que las empresas puedan funcionar de la mejor manera. ¿Cómo lo han concebido esta vez? Bien, buenas tardes. Nosotros para enfrentar la tarea de ordenamiento hemos desarrollado un grupo de actividades de capacitación porque primero tuvimos que desplegar una capacitación territorial a todas nuestras sucursales en la provincia, estamos hablando de 16 sucursales y la dirección provincial para enfrentar esta tarea. Además hemos participado y acompañado al gobierno en las diferentes capacitaciones con las entidades estatales para explicar todas las características que van a tener las diferentes acciones que va a desarrollar cada una de las empresas en estos procesos que estamos inmenos en el ordenamiento financiero. Perfecto, entonces me hablaba antes de empezar el programa de crédito puente para el adelanto salarial. Quisiera que explicara que es el crédito puente y bueno luego también conversaremos con Alexander acerca de cómo va a estar funcionando directamente, qué deben hacer los empresarios para que ya este adelanto llegue a sus trabajadores. Sí, en este momento se ha autorizado o se ha indicado que las entidades estatales, digo estatales y recientemente se autorizó las diferentes bases productivas, dígase VPC y CPA con la posibilidad de que puedan solicitar como bien usted dice este crédito puente que es un crédito de un efectivo, un anticipo que se le va a adelantar a cada uno de los trabajadores de mil pesos para que puedan enfrentarlo. Los créditos de diferentes acciones, dígase los precios que va a tener la canasta básica y todas estas cuestiones. Ahora, los créditos puente tienen ciertos requisitos. Primeramente, la entidad estatal debe presentar una solicitud al banco firmada por el director de la entidad y otra firma autorizada y conjuntamente con esta solicitud van a presentar un certifico firmado por la máxima autoridad de la entidad haciendo contar la cantidad de trabajadores que cuenta la entidad en ese momento. Eso es en el caso de salario. Ahora, va a tener una particularidad que la fecha de amortización de este crédito va a ser a 150 días después que la entidad efectúe el pago, reciba la autorización o el otorgamiento del crédito bancario. 150 días serían aproximadamente unos 6 meses. ¿Cuántos serían en meses? ¿Cuántos meses? Aproximadamente unos 6 meses, ¿sí? Para saber. Ahora, ¿cómo se irá descontando luego esta amortización que usted nos dice? ¿Cómo se le irá descontando al trabajador en esos 150 días? En este caso, al trabajador se le va a descontar en el salario del mes de enero. En ese ya el salario nuevo, ¿no? Con el aumento de salario, ahí se le deducen los mil pesos que se le anticipó. Correcto. Es decir, que en el mes de enero, cuando usted cobre ya a inicio de febrero, por supuesto, que usted venga el salario correspondiente al mes trabajado que termina, en este caso enero, pues entonces esos mil pesos se le retira, pero ya sería con la escala salarial que iniciaría vigente a partir del día primero. Correcto. Ahora, en el caso de las diferentes formas productivas, dígase VPC y CPA, que están inmenso también en esta solicitud, la fecha de amortización va a ser 90 días para este sector, pero además va a tener una característica, que para acceder al crédito tienen que presentar una solicitud, pero una certificación del director de la empresa que atiende la base productiva. Correcto. Es decir, en cada uno de nuestros municipios, estas entidades están insertadas y dirigidas por una empresa agropecuaria. Estas empresas son, este director de esta empresa es el que tiene que certificar la cantidad de socios que tiene la base productiva para acceder al crédito y son los dos documentos que van a llevar al banco en este momento. Ahora, hay una particularidad en los municipios, nosotros tenemos unidades UEB, que son unidades empresariales de base, que aquellas que no están autorizadas a tomar crédito bancario tienen que estar autorizadas por el director provincial de la empresa para poder, nosotros como banco en los municipios, otorgar este tipo de crédito. Si no, entonces, coge a cargo de la empresa provincial. Ahora, en el caso de estas bases productivas, Enrique, estamos hablando de que la capacitación también ha llegado hasta allá o se seguirá en este proceso porque los que no están habituados a este tipo de elementos financieros, pues deberían conocer cómo funciona. Ayer mismo hubo una capacitación donde participaron los diferentes municipios, desde acá del gobierno, una videoconferencia, donde participó también el compañero que tiene que ver en la delegación provincial de la agricultura, con estas bases productivas, donde allí se indicaron un grupo de acciones y de capacitar de cómo, cuáles eran los documentos que cada cliente debe de presentar, como bien les decía anteriormente, para poder obtener el otorgamiento del crédito bancario, que va a ser muy rápido. No va a ser un proceso que se va a extender en el tiempo, no es un proceso de cuestiones de horas, tres días, cuándo más. De hecho, ya los pensionados lo recibieron a partir de ayer, con el pago que inició a partir de ayer acá en todo el país, así que los demás trabajadores lo percibirían a partir de cuándo ya está. Bueno, lo que está concebido es que el día 23 de diciembre los trabajadores cobren este anticipo de salario. Es decir, eso es antes del cobro normal del mes de diciembre, se va a realizar antes por separado. No, el día 23 se va a realizar el pago del anticipo. Pero es lo que le digo, ¿es el anticipo solo o se va a combinar con el salario? No, en este momento el anticipo solo. Ah, correcto. Efectivamente, bueno, hay que también centrarse en que las diferentes entidades tienen una fecha de cobro. Sí, en el inicio del mes mayormente, sí. Correcto. Ahora, quisiera conversar con Alexander desde la banca-empresa, cómo ustedes están asumiendo este gran compromiso que tiene el BANDEC. A ver, primero que todos, buenas tardes. La idea del anticipo y de los restantes, porque las entidades tienen acceso a solicitar tres créditos puentes más para salario, que esta no es la única vez que se le da, es cubrir el desbalance financiero que debe provocar la devaluación que va a sufrir la moneda a partir del día primero de enero, que a la falta de liquidez que van a experimentar algunos, pueden solicitar el crédito puente. Habrá entidades que tengan liquidez y no necesiten el crédito. Habrá otros que a lo mejor parcialmente sí lo necesitan, no para todo el mundo. Y entonces, esa es la esencia del crédito puente, que se habilitaron los canales. Tenemos una serie de entidades conectadas a un sistema que se llama, a un canal de pago que se llama Virtual BandEC, para evitar la aglomeración de clientes en días finalizando el año. Se habilitó Virtual BandEC para que los clientes solicitaran el préstamo por esta vía. Solo concurren al banco en el momento de hacerlo efectivo, y en el caso de los que tienen nóminas domiciliadas, que es pago por tarjeta magnética, se les va a acreditar a través del Virtual. Es decir, esos clientes no tienen que ir al banco, salvo a firmar el contrato del financiamiento. Plataforma Android, ¿no? En teléfono Android. Estamos hablando de esa plataforma Virtual. Hay clientes estatales que tienen datos móviles, pero el Virtual BandEC es una conexión banco-cliente, una página web que tienen nuestros clientes, si tienen condiciones para la navegación nacional, y va a ser ese día. Que es el detalle que usted hablaba de los mil pesos. Esto va a ser un anticipo del salario que debe cobrar en enero cada trabajador, para enfrentar los nuevos precios que deben traer aparejado el nuevo ambiente de ordenamiento, que el día del cobro de salario normalmente, cuando se pague el mes de diciembre, en cada entidad se le dará la diferencia al salario, escala, que él va a cubrir en ese momento. Correcto. Correcto. Ahora, quisiera que nos comentara también, Enrique, ya para finalizar el tema, los cajeros automáticos, ¿cómo van a estar funcionando en estos últimos días del año, toda vez que va a ocurrir un cambio radical a partir del día primero de enero? Sí, en el caso de los cajeros automáticos, no van a prestar servicio a partir del día 30, 6 de la tarde, hasta la 00 del día primero de diciembre. Sería un día completo sin prestar servicio. Es decir, a las 6 de la tarde del día 30 y hasta la 00 del día primero. Es decir, el 31 no habrá cajeros automáticos. Usted conoce que esta tarea hay que preparar los cajeros, habilitar los cajeros, configurarlos, y corre tiempo que pasa que estamos inmenso. Eso van a ser los días de feriado bancario, que vamos a estar nosotros trabajando en el banco, haciendo toda esta configuración y todas estas cuestiones para enfrentar el día primero y el día cero. Pues bueno, gran tarea que tienen los trabajadores del BANDEC en nuestra provincia de Granma y en todo el país. Por eso ya recuerden que a partir de las 6 de la tarde del día 30 de diciembre, no funcionarán más los cajeros para que el día 31 se puedan hacer todos estos ajustes y podamos iniciar en 2021 con los cajeros ya habilitados con las nuevas tarifas y con todos los nuevos elementos que tienen que ver con el ordenamiento cambiario y monetario en nuestro país. ¿Algún otro elemento que quiera aclararle a la población para que tengan ya estas precisiones de la mano antes de que llegue este día cero, como también se le conoce? Solo que estén atentos a todas las indicaciones y orientaciones que se están continuamente dando para que no haya ninguna duda. Los teléfonos, exacto. Los teléfonos, si hay alguna duda tenemos el teléfono 425832 y el correo tareoordenamiento arroba dpjr.bandec.cu Por cualquiera de todos los días pueden comunicarnos para aclarar cualquier duda que tengan. Ya, entonces en el caso de los particulares y las cooperativas no agropecuarias, ¿cómo funcionaría? En el caso de las cooperativas no agropecuarias, bueno, si tienen en su cuenta, pueden acceder al anticipo de salario sin ninguna dificultad. Recuerden siempre que el anticipo de salario también siempre va a ser para aquellos trabajadores que reciben un salario fijo. O bueno, puede estar contratado, pero sí reciben un salario. Exacto. Bueno, pues ya creo que estén aclaradas estas dudas. De todos modos, tenemos todavía algunos días para llegar al fin de año, así que los esperamos nuevamente acá en nuestra revista Frecuencia 12 porque siempre la población va a estar generando una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo funcionará, cómo va a ser. Se generan una serie de inquietudes y, por supuesto, el sector empresarial debe estar bien preparado para que sus trabajadores sean los más informados y así también lo puedan transmitir al resto de la población. Desde el punto de vista de la banca empresa, Alexander, ¿hay algún otro elemento que sea digno de destacar para que los empresarios también tengan este contacto? Quisiera que repitiera esta página, la dirección a la cual puede suscribirse para usted a través de la página web de la intranet o a través de su teléfono móvil pueda llegar a este vínculo que usted nos comentaba. A ver, estamos hablando de un canal de pago que ya utilizan los clientes, ya tienen experiencia con él. Por defecto, sí. Eran todos los que tenían condiciones para conectarse al banco desde esa plataforma, acceden a él para otro tipo de operaciones, lo que se le incorporó en un módulo de financiamiento donde viene este tipo de solicitudes. Es lo nuevo que tiene entonces. Para evitarle seguir congestionando los bancos, en estos últimos días hemos sufrido por la cantidad de clientes que han confluido a nuestros bancos, hubo la necesidad de incrementar el horario de servicio. Nosotros hablamos de 8 a 3 de la tarde, ahora se extendió hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, y aún así se nota en algunos momentos del horario de servicio que hay aglomeraciones que no... Sí, que son innecesarias y toda vez que se pueda mejorar por la vía electrónica, pues es bienvenido. Gracias entonces a Enrique y también a Leisande por estas aclaraciones.